Trabajan con usted incluso, algunos de ellos. Uno trabaja conmigo, sí. Bien, perfecto. Bueno, pero es bueno, es bueno decirlo, porque hay como que completa también su perfil de padre y se puede llegar a entender que también haya querido seguir, y sobre todo con estos dos hijos que son de su sangre. Son chicos de escuela primaria, quiero recuperar a mis hijos, quiero tener los más simples y comunes y normales derechos de cualquier padre en esta situación, que sería poder un par de veces por semana, o tres veces, o las veces que fuera, tener unos derechos de visita. ¿Cuánto hace que no tiene derecho de visita? Por lo menos un régimen provisorio de revinculación y de derechos de comunicación, aunque sea una comunicación asistida. O sea, yo no tengo problemas en salvaguardar la forma que sea, la posibilidad de jugar un rato con los chicos, tener los dos, tres horas, jugar, ir al parque, jugar a la pelota, enseñarles. La pandemia ha complicado estas cosas. Quiero terminar de enseñarles a leer, escribir, a practicar las tablas de multiplicar, las cosas que cualquier chico de primaria tiene que aprender, y bueno, y el afecto y el cariño y el abrazo del padre que no pueden faltar. O sea, mientras la justicia se demora y se demora, y estas causas nunca se resuelven, los años van pasando, los chicos terminan siendo, en la práctica, huérfanos del sistema. ¿Cuál es el sistema? Un sistema legal donde no existe preponderancia de una visión conceptual de proteger al niño, y proteger al niño significa muchas veces resolver rápidamente las causas. Porque, calcule usted, cinco años sin verlos. El día que yo me encuentre con ellos, tengo que empezar por explicar por qué no estuve con ellos estos cinco años. Es muy doloroso, es muy doloroso, y significa un trauma muy grave en la vida de los chicos. Y, insisto, yo no quiero de ninguna forma ir para atrás, sino ir para adelante, mirar el futuro. Felizmente, Dios nos ha dado vida y nos ha dado la posibilidad de seguir actuando. Y bueno, los chicos son divinos, tienen muy buena salud, y están en la edad de jugar, de saltar, de aprender, y de vivir toda esta donación que como padre quiero hacer. Bueno, calcule que este fue el proyecto, este es el sueño de mi vida. Y lo voy a lograr con el auxilio de la justicia y la comprensión de la sociedad pública. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Hasta cuándo? Tranquilo, tranquilo. Deme el puño, deme ahí. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hay que esperar que la justicia quiera dignarse de reconocer las cosas? ¿Cómo es posible que con una Cámara Gésel tildada de prácticamente un acto delictivo que ha dañado a los hijos con mala fe de parte, o dolo eventual de parte, y todavía esto en posesión del juez de familia no le da entidad suficiente? Ni para conceder una revinculación. Es realmente muy duro, es imposible de entender. Me imagino, totalmente me imagino. ¿Y tiene algún miedo de alguna represalia, quizás por ahora, animarse a hablar después de tanto tiempo? Mire, voy a contestar que yo soy muy creyente, tengo mucha fe. Y yo sé que si hubiera una represalia, sería un acto muy mezquino. Muy mezquino porque sería desconocer la verdad. Sería desconocer el amor, desconocer el afecto, desconocer todo el dolor que ya se les ha causado a estos chicos. Todas las preguntas que han quedado sin respuesta. No, no, no entra en mi cabeza. Yo considero que los jueces son hombres probos, que en más de un caso, y casi todos los casos, son también además padres de familia. Yo apelo a este costado de sensibilidad humana, para que acorten los trámites, acorten las vistas, los informes que entre que van y vienen a Secretaría Social o no, se hacen informes erróneos, pero demoran meses o años. Y hay que estar con vista a la otra parte, vista a esta parte, vista al fiscal. Y en definitiva, en los meandros de la justicia, llevamos años trabados en esto. Van más de dos años que he pedido la revinculación con los chicos, cuando no existe causa válida para sostenerme fuera. Y bueno, parece que nadie tiene apuro. El día que yo pueda abrazar a mis hijos van a ser más altos que yo. No, o sea, ¿qué nos vamos a revincular con 18 años de edad? Esto realmente clama al cielo, esto. Clama al cielo, imposible de entenderlo. La verdad es que si tengo que correr el riesgo de una revancha, bueno, voy a correr el riesgo que sea en pos de mis hijos. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué tengo que hacer? Inmolarme detrás de mi paternidad. Una paternidad bloqueada, negada, restringida y pisoteada. Y tenemos ejemplos, pero todos los días. Calcúle lo que esta semana, este papá de nombre Franco, que no tengo el gusto de haberlo podido abrazar, ha visto cómo se liquidaba el embarazo de su bebé de tres meses. Y bueno, y la justicia, esta es la justicia, esta es la justicia que nos merecemos. Claro, bueno, en el caso de Franco puede ser más polémico quizás. Hay una ley, indudablemente el derecho de los padres creo que debe ser escuchado. Y yo le agradezco, Carlos, le agradezco sinceramente su presencia acá, la confianza en este medio para dar su testimonio, para hablar por primera vez. Y como dicen, terminan los escritos legales en la justicia. Muchas gracias.